Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. En este programa especial vamos a conversar sobre el caso de Cliver Alcalá Cordone, los nuevos movimientos que se han hecho en su expediente, así como también unas pinceladas de información sobre los últimos avances del caso de Hugo Carvajal y también de Alex Saab. Para ello hemos invitado a el doctor Omar Estacio que ha seguido con nosotros cada uno de los expedientes que estamos llevando a ustedes para que conozcan desde la fuente directa con documentos que son presentados tanto por la defensa y la fiscalía ante la corte del distrito sur de Nueva York en el caso de Cliver Alcalá y del Pollo Carvajal y en el caso de Alex Saab en el estado de la Florida. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado quiero pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Les pedimos que si les gusta nuestro trabajo regálenos un like y por favor compartan este video con amigos, familiares y contactos. También queremos agradecerle a nuestras llaves, a nuestros moderadores y a los patrocinantes de Sin Filtros a través de nuestra cuenta patreon.com slash Venezuela Política. Todos aquellos que quieran colaborar con nosotros los invitamos a pasar por nuestra cuenta de Patreon Venezuela Política y Sin Filtros pues se financian directamente de nuestros patrocinantes. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias por esos mensajes. Y ahora sí, nos vamos con nuestro invitado. Bienvenido doctor Omar Estacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Maybro. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a tu equipo y a tu numerosa audiencia en estos momentos tan difíciles que está atravesando la humanidad. Así es. Es un tiempo difícil pero hay que seguir trabajando. Un ánimo a todos los hermanos cráneanos que están haciendo de esa lucha por la libertad y la democracia prácticamente una inspiración a nivel mundial. En este programa vamos a dedicarnos a conversar sobre otra cosa que en estos días pues no hemos tocado debido a la invasión cruel que está haciendo Rusia a Ucrania y tiene que ver con los casos judiciales que están en los tribunales de los Estados Unidos. Por cierto que un juez del estado de Delaware decidió que las acciones de Citgo que pertenecen a la empresa matriz PDB Holding han estado pues dispuestas para que sean vendidas. Es decir, las sanciones que tiene Venezuela y el apoyo que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a Citgo no son suficientes y el juez ha considerado que es posible dar un paso adelante para la venta de esas acciones. ¿Qué significa para todos aquellos que no entienden? La pérdida de Citgo. Citgo es el activo más grande que tiene Venezuela en el exterior y en estos momentos pues está en peligro debido a la irresponsabilidad del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. No sé si sabías de esto, Mar. Bueno, realmente estuve muy compenetrado con esta realidad procesal, pero sí puedo decir en términos generales que no es la primera vez que un juez pretende desacatar el mandato de protección que emitió la presidencia de Estados Unidos. En la primera oportunidad ese desacato del juez, yo no diría ni siquiera desacato, una interpretación que hizo el Poder Judicial sucumbió ante un recurso de apelación. Yo no conozco el curso de esta nueva decisión, pero en todo caso, cualquiera que haya sido, creo que es apelable o recurrible, de tal manera que corresponde, eso sí, a la administración de Juan Guaidó, quien está acreditado aquí en Estados Unidos para defender ese patrimonio que ejerza los recursos que le corresponde, porque de acuerdo con la ley, entiendo que hay un equipo de abogados que están atendiendo estos casos, damos por descontado que esos colegas pues irán a cumplir con su deber y que afortunadamente, y Dios quiera que sea así, permanecerá por un tiempo prudencial esa intangibilidad, de ese importante patrimonio de todos los venezolanos. Así es, pero hoy vamos a hablar de otro caso que también nos tiene ocupados, porque son muchos, hay más de 100 casos en los tribunales que nos tienen ocupados. Es el caso de Cliver Alcalá Cordones. Ya lo hemos tocado en otros programas y se ha dicho que prácticamente la coincidencia en la solicitud de las mociones está en paralelo a las aspiraciones tanto del régimen de Nicolás Maduro como de sus agentes de prácticamente desacreditar la justicia de los Estados Unidos y así decir que todo fue creado por los fiscales norteamericanos y que no existen evidencias al respecto. Este caso que se da en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ocupa a muchos abogados que están pendientes de lo que está ocurriendo para tratar de salvarle las barbas al señor Alcalá Cordones. Y por otro lado están agentes operativos que influyen en la narrativa, que influyen en la opinión pública venezolana e internacional, con el ánimo coincidencial de lo que dice el régimen. Si bien Cliver Alcalá Cordones se declara opositor al régimen de Maduro, todas las propuestas que se hacen en estos documentos coinciden con, por ejemplo, la de Alex Saab o la de Pollo Carvajal. Es decir, que la diferencia es prácticamente nula a la hora de realizar las exposiciones frente al juez y frente al tribunal para evitar ser juzgados y presentarse a la justicia. El caso de Cliver Alcalá Cordones está próximo a entrar a un juicio, pero no sabemos exactamente si ese juicio va a tener lugar cercanamente o se va a cambiar. Porque entre otras cosas, Cliver Alcalá Cordones renunció a un juicio rápido, razón por la cual la justicia se puede tomar un poco más de tiempo, aunque hay que recordar también que la justicia de los Estados Unidos es muy costosa en el ámbito criminal. Y este señor está disfrutando de un abogado pagado por los contribuyentes, más un abogado que ha estado con él, es privado, cuesta muy caro y que se supone está trabajando gratis, por decirlo así. Pero ¿cuáles son esas nuevas mociones que están en este expediente que han causado críticas porque viene por la misma línea de los que son críticos a la justicia de los Estados Unidos? Doctor Omar Estacio, adelante. Fíjate lo que son las cosas. En estos momentos de guerra, de asiago, como decía yo, para la humanidad, hay una convergencia con esta circunstancia bélica y la coyuntura que ha planteado la defensa de Cliver Alcalá. Me refiero a lo que en algunas legislaciones se llama la obediencia debida y en el sistema judicial norteamericano se llama la inmunidad de los cargos públicos. ¿En qué consiste esto? Bueno, mire, la obediencia debida y la inmunidad significa que cuando un funcionario público en general ejecuta determinadas instrucciones que le llegan, no es responsable penalmente por tal conducta. Pero en el caso concreto de Estados Unidos y en el caso concreto de las órdenes militares, hay un principio general que dice los oficiales o los soldados en servicio no serán responsables por la ejecución de aquellas órdenes que no sean manifiestamente ilegales. Entonces, ese principio que he enunciado en el plano teórico es claro, a la hora de los hechos es muy complicado porque, por ejemplo, no es lo mismo que un soldado desatienda o atienda las instrucciones que le da su comandante en un teatro de guerra a que lo haga en una oficina administrativa de la fuerza militar. Aquí hay dos principios que se contraponen. El principio de obediencia debida que existe en el ámbito militar, que un soldado no puede cuestionar, por lo menos en un frente de batalla, que su comandante le diga, dispare contra aquel objetivo y el general, el consuelo le diga, mire, no, que es que el artículo tal del código militar, en un campo de batalla no hay tiempo ni espacio para esa adquisición. Entonces, el soldado quizás vea que es una orden casi evidentemente ilegal, pero la tenga que acatar porque, entre otras cosas, aquí en Estados Unidos, el no acatamiento de determinadas órdenes militares en circunstancias tan graves se castiga nada más y nada menos que con la pena de muerte. Era que ahí el dilema no es tan sencillo. Por el contrario, si yo estoy sentado en una oficina administrativa de la Fuerza Aérea o de la Fuerza Naval y viene un superior y me dice, mira, tú sabes que vamos a exportar para Francia mil toneladas de cocaína para desestabilizar el gobierno de Francia. Ahí los escenarios son totalmente distintos. Entonces, en esos casos, el oficial que recibe esa orden no es que puede, sino que está en la obligación de decirle a su superior, mira, tú sabes, esa orden yo no la voy a ejecutar. Pero no es lo mismo en un campo de batalla donde los segundos cuentan mucho que en el ámbito administrativo, donde no existe ese apremio. Pero aún así, yo estoy poniendo los casos extremos, pero ¿qué pasa? Y por eso es que digo aparentemente, ¿qué le pasa a Omar Estacio? Que se volvió roco, está mezclando lo de Ucrania con... No, porque Putin evidentemente dio una orden ilegal a su ejército de invadir Ucrania. Es una orden que está más allá de las razones de fondo que él puede tener. Un poco voy a erigirme en un juez despiadado contra nadie. Pero él podría tener unas razones válidas. Pero lo que sí no tiene, evidentemente, es la capacidad ni la potestad sin que viole la normativa de Naciones Unidas, concretamente el artículo 2 del Acta Fundacional de Naciones Unidas que establece, que proscribe el uso de la fuerza para ventilar derechos, salvo que se esté en legítima defensa, que eso no concurre en el caso de Ucrania. Pero entonces llega Putin, llama a su secretario de defensa y le dice, mire, Juanito, vamos a invadir a Ucrania. Bueno, esa es una responsabilidad de Putin y el ministro de la defensa que la ejecuta, en principio, no es responsable por eso. Esa defensa la alegó, fíjate tú, es la defensa que yo dije al comienzo, que se llama la obediencia debida en el sistema latinoamericano, por llamarlo así, o el sistema de inmunidad en el ejercicio de las funciones públicas. Esa defensa la alegó o la alegaron los abogados de Clíber Alcarada. ¿Qué dicen ellos en su alegato, en resumen? Mire, que es que el señor Clíber Alcarada tenía un cargo de tanto tiempo allí en el alto mando militar y resulta que el gobierno inicialmente de Chávez y después de Maduro, como política de Estado, trazaron las líneas maestras de colaborar con la FARC, no solamente en la venta o entrega a cambio de cocaína, de armas, porque eso es lo que le imputan, nada más y nada menos, en el juicio que tiene aquí en Estados Unidos, sino además ayudarlos a exportar cocaína a Estados Unidos para desestabilizar a la nación norteamericana. Entonces Clíber Alcarada dice, mire, yo era un oficial ahí, a mí me dieron órdenes y yo tenía que cumplirla. Claro, pero entonces aquí viene la diferencia entre cuando a ti te dan una orden en un campo de batalla aquí a cuando te dan una orden en sede administrativa, porque de acuerdo con los autos, el señor Alcalá y otros más estuvieron por muchos años practicando este tipo de actividad. Entonces aquí nadie, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, resulta muy cuesta arriba que un juez se traje ese molino, esa rueda de molino, que diga, no, vale, el hombre estuvo 10 años sacrificándose, bueno, chico, estuvo en 10 años, está bien que tú digas un día, mire, usted monta ese cargamento en ese barco, porque entonces tú digo, bueno, si no lo monto, me matan. Pero a la semana, cualquier persona medianamente decente, bueno, mira, yo me voy de baja. La desobediencia de este tipo no solamente existe en el ámbito militar, en el ámbito civil. Aquí en Estados Unidos ha habido muchos casos famosos. Cuando Nixon le ordenó a su secretario de justicia que despidiera aquel famoso archivo Cox, que era fiscal especial para juzgarlo o acusarlo por el caso de Watergate, el secretario de justicia dijo, mira, yo no lo voy a destituir. Ah, no lo voy a destituir, no. Entonces ocurrió lo que se llamó la masacre del sábado por la noche. Llegó Nixon, destituyó al señor Elliot Richardson, que era el secretario de justicia, al subsecretario, etcétera, etcétera. Eso pasó aquí, pero ese fue en el ámbito civil. En el ámbito militar se dio el caso, bueno, famosísimo, de mi ley en Vietnam. Bueno, que un militar que estaba haciendo unas operaciones de contraataque, contra el Vietcon, le dijo al jefe de un pelotón, que era un señor Cali, que era medio loco, un tipo que no tenía calificación. Le dijo, mire, usted va para esa población de mi ley y todo lo que vea y se mueva, usted lo dispara, porque esos son todos colaboradores con mi guerrilla. Entonces, este señor, Cali, que no tenía la capacitación, cuando los aflojaron allí, consiguió un pueblo, en mi ley, que lo que habían eran puros viejitos, mujeres, niñitos, y no solamente los ametralló, sino los soldados violaron a las niñitas y a las mujeres, porque, bueno, le dieron la orden de hacer lo que le daba la gana. Entonces, la defensa de él alejó eso que está alegando Cali, me dieron la orden de arrasar con eso. Entonces, bueno, él lo condenaba a este caballero, pero hubo un gran movimiento de opinión pública, que sería muy largo contar aquí, en el que después de haberlo condenado, el presidente Nixon lo inductó, pero lo condenaba. La jurisprudencia aquí dijo que en casos atroces, ni siquiera las órdenes superiores se pueden usar como atenuante. Él no tenía atenuante. Y realmente, ya sería entrar en profundidad de poner un teatro. si las temía, porque el tipo era medio loco, no lo han debido poner allí, entonces no tenía el instrumental académico ni mental para haberse desempeñado bien y todo eso privó. Aquí también, hace poco, relativamente, un caso de desobediencia, obediencia, no militar, pero civil, yo lo que quiero que se vea que es un espectro muy amplio. Cuando el presidente Trump, en el periodo constitucional pasado, ordenó suspender las visas de entrada a todos los emigrantes de determinados países árabes. Es una orden ejecutiva del presidente de la República. Entonces salió una dama, por cierto, que estaba encargada de una oficina de este tipo, y dijo, mire, presidente Trump, yo no acato esa orden. Ah, no lo acata. Bueno, entonces estaba destituida. Bueno, eso es un caso de una persona que dijo, yo no puedo acatar eso porque eso es ilegal, pero si hubiese sido un frente de batalla, bueno, imagínate tú, hasta la han podido condenar a muerte. Entonces, posible es todo, pero yo veo difícil que un juez se trague, como dije antes, esa rueda de molino que el señor Clíber Alcalá duró ocho, diez, ocho años, incluso, porque acatando órdenes, tuvo tiempo para haberse relevado eso. El hecho que él después haya conspirado para deponer a Chávez, a Chávez, a Maduro, no le resta gravedad a esos hechos que él cometió a lo largo de tanto tiempo. De manera que es comprensible que un abogado alegue esa defensa. Ahora nosotros, en este caso, que estamos actuando como divulgadores, nuestra obligación es decirle todas las aristas que tienen esta cosa para que se sepa, no señor, chico, tú tenías tiempo, mi opinión es que eso es poco menos que probable que un juez acepte esa defensa. Porque pasó mucho tiempo, además, que no hay evidencia, si eso es lo que sobra, más bien. Tanto es así, que la defensa se ha quejado, que hay una cantidad inmensa, yo hablaba en un programa anterior de creo que de 82 gigabytes en computadoras y computadoras, correo electrónico, etcétera, etcétera, que por cierto, hay una referida a Maduro donde los jefes guerrilleros dicen, no, Maduro es muy servicial, pero es demasiado ladrón, no queda muy bien parado Maduro allí, porque hasta los guerrilleros lo consideran demasiado, no lo digo yo, lo dicen sus amigos guerrilleros. Entonces, bueno, yo no creo que la negativa o la inadmisión de esa defensa desprestigia a nadie, yo lo que creo es que es cuestión de que el juez lo explique, los jueces explican en su sentencia y yo pienso que esa va a ser la explicación más o menos que va a haber en este caso. Sí, otro elemento importante que se ha dado en los últimos días y particularmente ayer en el expediente de Cliver Alcalá es que el juez y los fiscales y la defensa acordaron porque ellos están pidiendo que la información que la fiscalía tiene para exponer el caso ante el jurado sea divulgada y sea divulgada porque ellos consideran que no debe tener un sello. Sin embargo, el juez le puso sello en un carácter que de acuerdo a la explicación de la fiscalía tiene que ver con intereses del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que dice allí en el documento. Hay dos nuevos si se quiere piezas en ese expediente que están selladas y el juez las mandó a sellar nuevamente lo que quiere decir que no estamos muy seguros que vayamos a conocer qué es lo que hay allí. Que hay una protección de los materiales que también dictó el juez que es un caso si se quiere ordinario es un paso que se utiliza al momento de presentar como parte del descubrimiento de las evidencias que van a ser tomadas en cuenta en el juicio elementos que tienen que ver con testimonios que están sellados porque si se dan a conocer por ejemplo la vida de estas personas corre peligro o documentos que pertenecen a investigaciones que están en curso por ejemplo el caso de Cliver Alcalá no es solamente de Cliver Alcalá ahí está Nicolás Maduro ahí está Diosdado Cabello es Pollo Carvajal Jesús Santrich alias Jesús Santrich supuestamente él fue abatido en Venezuela y también está el famoso Iván Márquez que es Luciano Marín Arango estas personas están ocupadas y sobre esas personas muy probablemente se sigan investigaciones y eso es lo que alega la Fiscalía para no dar a conocer algunos elementos ¿hay presión para que se suelten? sí hay presión incluso de una agencia de noticias muy grande que ha solicitado pues que se le quite el sello a la información que está prácticamente asegurada por las razones que el juez consideró válidas y que fueron expuestas por la Fiscalía así que en esto estamos en el caso de Cliver Alcalá fecha de juicio tentativa ¿se va a dar este año? no lo sabemos muy probablemente sí muy probablemente no todo va a depender de los acuerdos que se den en esta materia hay gente que a estas alturas me dice que ese juicio no iría pero los abogados de Cliver Alcalá han dicho que el juicio va ¿por qué? porque ellos consideran que pueden sacar mayor provecho si van a juicio sin embargo vale la pena destacar que en los casos de crimen organizado de este calibre que está el tema del narcotráfico más terrorismo más porte y uso de armas para defender el negocio de el tráfico de drogas las condenas son muy severas si el señor Cliver Alcalá resulta o sea lo haya culpable un jurado y esto es importante destacarlo en los Estados Unidos acuerdo a las estadísticas del Departamento de Justicia el 97% de estos casos no van a juicio aquellos que van es decir el 3% que van por lo general consiguen una condena más severa que aquellos que no van y transmitan acuerdos con la fiscalía o de declararse culpable o de pasar a colaborar con la justicia de los Estados Unidos y ofrecer la información que tienen para concluir otras investigaciones este es el procedimiento por ahora estamos aquí con Cliver Alcalá Cordones que por cierto ha sido señalado también en otros documentos pero que esto tiene que ver con acciones que iban desde Colombia a Venezuela ustedes saben que ya se ha mencionado en otras oportunidades y es la operación Gedeon que eso también por cierto está en camino pero en concreto lo que hay en el expediente son dos documentos que entraron y están sellados y estas mociones que presenta la fiscalía para pedirle al juez que niegue esa solicitud que el doctor Omar Estacio explicó claramente él prácticamente no se quiere hacer responsable de nada ¿no Omar? Él está precisamente alegando algo que repito que es usual que pase en los crímenes de guerra en el plano internacional existe concretamente el estatuto de Roma existe una una norma muy polémica que prácticamente violenta según algunos la presunción de inocencia en términos generales cualquier imputado hay que probarle su culpabilidad y es inocente salvo prueba en contrario como dicen las constituciones sin embargo el estatuto de Roma cuando habla de esta cadena de mando establece una especie de presunción que según algunos atenta contra la presunción de inocencia ¿cuál es esta presunción? dice que el jefe de una la cúspide de una cadena de mando es responsable de aquellas órdenes que se presume el debe saber aquellas acciones que se presume el debe saber entonces aquí fíjate tú que no hay que probar que él sabía porque ¿qué pasa en el en vez del subalterno que acata una orden? que en el en vez de ese subalterno el superior a veces se produce un acto bárbaro atroz y él dice yo no sabía no se fue él por su cuenta entonces el estatuto de Roma dice no hay acto que por su naturaleza se presume que usted lo sabía entonces aquí aquí que es lo que se presume es la culpabilidad entonces son situaciones muy difíciles muy polémicas este un juez de la corte suprema de Estados Unidos dijo que a veces las leyes se parecen a aquellos actos que los faragones llamaban aquel José que de la Biblia mire interprétame estos sueños que es una cosa de interpretar la ley que es tan complicado porque fíjate tú que en este caso Maduro podría decir bueno yo no sabía lo que estaba haciendo este Cliver Alcalá cabello general tal el pollo y tal entonces podría darse el caso de mira por el tiempo que ha transcurrido por el tiempo que duró ese como ya llamamos los abogados ese intercrimine porque no fue un crimen que cometieron en un día sino un crimen que venía transcurriendo a través de años tú te presumes que sabías eso tú no puedes decir ahora que no sabías pueden decir que el culpable era Chávez y como se murió pues no hay culpable no porque en el caso de Cliver Alcalá ese intercrimine se prolonga después de la muerte de Chávez entonces él lo puede agarrar yo dudo mucho sinceramente que el señor Cliver Alcalá pueda relevarse con esa defensa porque si tú tienes tanto tiempo participando de una acción de esa naturaleza bueno chico tú tuviste cinco años para decir mira yo me voy de aquí después que duraste cinco años después que tomaste decisiones después que incluso según la acusación a él lo nombraron una especie de gerente general de enlace entre el cártel de los soles y la narco guerrilla porque allí en esa en esa acusación también se hace una explicación muy detallada de qué es el cártel de los soles no es como dice el gobierno que eso no existía no eso existía y bien estructurado eso es una empresa criminal característica nítida una empresa criminal lo único que las empresas criminales no se registran no se inscriben en los registros públicos pero es una empresa criminal que estaba suficientemente estructurada como para bueno para tener un gerente tener un contador tener todas esas cosas como una empresa claro y así fue presentada en la acusación hay gente que se enseña es mentirlo por razones que todavía no quedan claras en algunos casos en otros sí vamos a pasar una vez concluido este tema de Cliver Alcala por ahora le vamos a seguir trayendo todos los detalles del expediente pero otro personaje Omar que nos han llamado muchas las personas para que les hablemos de qué fue lo que pasó es el señor Pollo Carvajal Hugo Carvajal Barrio que vale la pena recordar está a la espera de extradición desde España a los Estados Unidos esa extradición fue aprobada pero la defensa sometió a consideración de las autoridades de España nuevos recursos para atrasar la extradición el asunto es que ya esta extradición está aprobada y la prensa ha señalado unos datos de la audiencia nacional que señala que la investigación sobre las denuncias que él hizo sobre Podemos Unidas Podemos es el partido que está vinculado al régimen venezolano porque fue a través de este grupo que el régimen quería exportar la revolución para lo cual pues se financiaron no solamente Podemos encabezado por Juan Carlos Monedero Pablo Iglesias etcétera sino también el movimiento cinco estrellas de Italia que tiene la misma tendencia y la idea era exportar la revolución y para eso pues se entregaba dinero Hugo Carvajal Barrios hizo una testificación frente a la audiencia nacional señalando una serie de eventos que pues él estaba tratando de utilizar para evitar ser extraditado pero ahora la justicia española impide que se investiguen entonces esas denuncias no sabemos el intríngulo de por qué la justicia española impide que eso se haga pero podemos olfatear que pues haya algún asunto político aquí porque Podemos está asociado a el gobierno actual de España de Pedro Sánchez entonces esto se pone bien interesante pero quisiera tu lectura al respecto para que la gente esté al tanto de lo que está ocurriendo con Hugo Carvajal Barrios que hasta el momento según lo que hay en el expediente de él aquí en Nueva York este señor se supone que lo van a entregar a la justicia en los términos acordados por Estados Unidos y España y algún día no sabemos cuándo va a hacerle frente a un juez acá en la Gran Manzana adelante bueno esta decisión juez a quien mayormente perjudica es a Carvajal porque aquí en este programa habíamos comentado que casi todo lo que había dicho Carvajal eran como llaman en el medio periodístico referitos porque todos sabíamos que un tal señor Monedero que andaba como pedo por su casa yo recuerdo que hace muchos años Monedero hasta se dio el lujo de tener un debate público con un diputado o sea que él se exhibía había una fundación fundación Francisco de Miranda que allí pues se sabía era público notorio que había una cantidad de teóricos españoles que iban allá a partir cursos inducciones etcétera etcétera eso arrancó desde muy muy temprana la llamada revolución esa constitución que tanto cacarean allá como muy buena ese papel de trabajo lo hicieron en España siempre hubo pues un vaso comunicante porque Chávez no confiaba en los venezolanos por eso le encarga muchas cosas a los españoles como no confía en Maduro uno se da cuenta y con ello no quiero desdeñar a ninguna nacionalidad Chávez se casó mucho con estos teóricos españoles como ahora se han casado mucho con algunos individuos quizás de origen árabe por una cantidad de razones que no vienen al caso pero siempre se ha desconfiado del nativo los círculos de seguridad de Chávez primero y de Maduro ahora generalmente son cubanos y quién sabe si hasta rusos o no confían de los venezolanos entonces bueno esto era conocido por todo el mundo que Monedero que el otro Pablo Iglesias bueno de manera que lo que llevó Carvajal allí no era ninguna novedad ¿por qué lo cerraron esas investigaciones? bueno no sabemos pero en principio yo creo que hay mucho de cosas repetidas cosas sabidas que al final al cerrar la investigación se le va estrechando el círculo a Carvajal porque se le empiezan a quitar las excusas para que no lo manden para acá así es y bueno se esperará por cierto quería hacer énfasis en algo cuando Carvajal habla de la justicia de los Estados Unidos intenta desprestigiarla y descalificarla señalando que no existen pruebas para acusarlo de los delitos por los cuales será procesado entonces hay una coincidencia de criterios en unas conversaciones que he tenido con abogados que están al tanto de todo esto unos fueron exfiscales y otros pues han sido muy cercanos a investigaciones me dicen que la constante de todos los que están vinculados al narcotráfico o que han cometido presuntos delitos para hablarlos en términos jurídicos ellos siempre siempre coinciden en la misma defensa es descalificar la investigación descalificar a los fiscales descalificar al tribunal y obviamente al juez pero también descalificar a los testigos sean estos testigos protegidos testigos colaboradores o cualquier testigo experto que vaya a participar en el juicio todos ellos sin excepción son descalificados porque esa es la estrategia de una defensa en el ámbito criminal ¿por qué? porque ellos van a decir hasta el final y así lo hizo el Chapo Guzmán entre otros que son inocentes y ellos tienen que demostrar la fiscalía tiene que demostrar más allá de la duda razonable que estas personas son culpables cuando lo demuestran caso Chapo Guzmán caso Tony Hernández montones de casos que hay aquí para poner de ejemplo cuando uno revisa siempre hay la descalificación y dicen el sistema de justicia de los Estados Unidos crea expediente el sistema de justicia de los Estados Unidos no tiene evidencias para acusar los fiscales agarran periódicos que no tienen ninguna credibilidad ni fuentes seguras para argumentar las acusaciones que hacen en contra de cualquiera de ellos pero siempre hay unas evidencias que se detallan en un juicio frente a los jurados con expertos con esto que ellos y logran probar aquí si el jurado no ve y el juez le hace prácticamente les da una clase y les da instrucciones que deben seguir para saber qué es una evidencia qué es un testimonio cuál es la diferencia etcétera y en función de eso pues los jurados deliberan y toman una decisión que va a ser el veredicto que tiene que ser unánime para que sea aceptado por el tribunal entonces hay una coincidencia en todos estos casos que les estamos hablando de Hugo Carvajal de Cliver Alcalá y por supuesto el que más mediático ha sido en todos estos tiempos que es el de Alex A que bueno como hemos dicho Omar recuerda está pendiente para el próximo mes los argumentos orales del caso en apelación y ya después tendrán otra audiencia en el caso del primer circuito pero por ahora el calendario no ha cambiado lo que quiere decir que los argumentos de la defensa y los fiscales ante el tribunal de apelaciones van a ser escuchados y vamos a ver qué es lo que pasa allí es la semana de los argumentos es a partir del 4 de abril así que ya estaremos también trayéndoles información al respecto lo interesante Omar de este caso de Alex A es que el mismo Nicolás Maduro lo ha defendido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una participación que tuvo y bueno Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aunque a ustedes les guste tragárselo pero allí Nicolás Maduro pues ha hecho una defensa de Alex A no se podía esperar todo lo contrario y ellos han descalificado todas las acusaciones o todos los señalamientos en contra de Alex A incluyendo que había trabajado con la DEA que había colaborado con la DEA y que se iba a entregar todo eso ya lo hemos tocado en otro tema pero si tienes alguna opinión en relación al caso Alex A pues te lo agradecerían todos los seguidores que hasta ahora nos están viendo por nuestras diversas plataformas pero también siguen nuestra opinión a través del superchat bueno si me llama mucho la atención me parece algo que no deja ese pinto resco que el señor Saab se suscribió según dice el juez con un documento mediante los cuales él se incorpora al staff de informantes de la DEA y con motivo de la suscripción de ese documento él llega a una etapa en el tiempo donde donde él devuelve o ingresa a unas cuentas de la DEA una cantidad millonaria de más de 10 millones de dólares que forma ese ingreso forma parte del arreglo este mediante el cual él se convierte en informante y la DEA le ofrece abogar por así decirlo ante el juez para que le impongan una pena no tan grave pero entonces el gobierno de Maduro o algunos altos funcionarios han asomado la posibilidad de tortura para que el señor Saab incurriese en estos documentos bueno mutati mutandi es como lo de Alcalá Cordones no es lo mismo que un señor vaya en un acto y él firme un documento si yo la maté yo no sé qué más y tal y se va a tu historia ese hombre estaba torturado a que esas confesiones se proyecten en el tiempo y sobre todo actos materiales como estos de decir que hay 10 millones de dólares y tal que ese día le tenían un revólver en el pecho le estaban arrancando una uña y tal no eso no es probable porque esa transferencia no las haces tú por lo general desde un despacho policial sino te va mire si yo firmo y tal y después tú ordenas entonces claro siempre él podría alegar por ejemplo tortura moral que le tenían chantaje que le tenían secuestrado a un niño pero ellos no han alegado eso ellos han dicho que fue torturado físicamente quien se traga ese cuento eso no es verosimio muchos documentos relacionados con este convenio de colaboración del señor Saab ni siquiera lo firmó él lo firmaron sus abogados porque aquí en Estados Unidos ese tipo de negociaciones muchas veces se formalizan a través de representantes la última declaración que cierra el círculo en este tipo de procedimientos que es la declaración formal de culpabilidad si la tiene que hacer el acusado ese es el último pero esos peldaños previos puede ser que algunos los ponga al propio acusado como que los pongan sus representantes como fue en el caso de Saab esa reunión en la cual se fundamenta el juez que se celebró en Europa en unas oficinas que tiene el gobierno de Estados Unidos allí el departamento de justicia esos documentos no lo firmó Saab lo firmó una abogada lo dice allí una abogada que creo yo que es una doctora que está vinculada o es descendiente de Rafael Leonidas Trujillo que en algún momento tenía la defensa torturaron a la abogada también entonces eso no es no es verosímil yo creo que es una aquí lo llaman defensa frívola tú alegas cualquier cosa pero no son consistentes ese es mi pronóstico a mí en el caso de Saab esperemos pues a los hechos porque uno tampoco pitonizo aquí o pitoniza para estar prediciendo cosas no definitivamente no lo somos por eso vamos al tanto con los expedientes que se están presentando cada documento que entrega a las partes puede ser la defensa o la fiscalía por cierto que están preguntándonos sobre el caso de Samar López ese es otro Samar López Bello dice también que todos los fiscales y bueno no solamente los fiscales sino también la OFAC le inventó todos los casos que no existe evidencia él ha pedido que lo saquen de la lista que él no es agente de la FARC que tal que se yo una parte de sus bienes de los confiscados ya fue utilizado para pagarle a unas víctimas de la FARC y ahora él está peleando para que una parte de esa fortuna confiscada no vaya a otras manos de las víctimas de la FARC que por cierto mucha gente no entiende por qué esto es así bueno lamentablemente cuando se le vincula a alguien con la FARC y pues sus fondos pasan a un depósito grande que por ser la FARC bueno ahora la FARC no es terrorista pero para la época que se está haciendo este tipo de expedientes si lo era y estos son víctimas de la FARC que están en una cola enorme y bueno les tocó les tocó una parte del dinero confiscado que era y originalmente debió haber sido para el erario público venezolano se los robaron del erario público tenían que ser para los venezolanos pero bueno cayeron adelante las víctimas de la FARC y ahí estamos eso ocurre también en otros países por ejemplo las víctimas de Hezbollah también pues cobran de lo que se le vaya congelando a esa organización criminal así como a otras jamás etcétera así es que bueno en el caso de Samar López eso sigue su rumbo él ha contratado un bufete de abogado una oficina de lobby poderosa en el estado de la Florida y tiene también un grupo de medios o de periodistas que le hacen la segunda cuando se requiere para hacerlo más víctima porque él se tiene que hacer víctima de la justicia y tiene mucho dinero porque no todo el dinero que tenía se supone que estaba en Estados Unidos porque los costes de abogados son enormes pero de una agencia de lobby como la que están usando él y otros porque también está Raúl Gorín etcétera y todos dicen lo mismo yo no fui yo no soy yo no tengo nada que ver con eso eso es mentira esos fiscales mentirosos etcétera etcétera por ahí vamos Omar muchas gracias por estar con nosotros gracias a usted bueno y muchísimas gracias a toda la gente que a esta hora nos ha acompañado desde el super chat y desde otras plataformas les pedimos que si les gusta nuestro trabajo nos regalen un like siempre déjenos los comentarios por favor compartan este video con amigos contactos familiares y si le dan un like inclusive ya nos han dado otro dato y es que si le dan un like a los comentarios que otra gente hace también el algoritmo opera y esto es una batalla cultural una batalla contra los algoritmos y estamos seguros que somos más y que vamos a ganarla así es que mil gracias a todos y especial a nuestras llaves que han estado trabajando moderando los comentarios un gran abrazo lamentamos muchísimo que Migdalia Chirino no nos pueda acompañar pero bueno está en comunicada en Venezuela donde no hay internet en el de servicio al menos bueno allá tampoco hay electricidad la gente de Maracaibo me llama todos los días que se le va a dar la electricidad por cuatro o cinco horas y no pasa nada pero así seguimos a Venezuela la amamos ambos venezolanos la amamos pero al régimen lo detestamos y esperamos que algún día tengamos la alegría de que caiga por ahora nos despedimos hasta nuestra próxima emisión muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben los buenos somos más su mirada no conoce estadísticas aún así millones de ellos padecen una cruda realidad su lealtad es inquebrantable aunque no haya nadie con quien compartirla la diferencia la haces tú adopta esteriliza colabora red de apoyo canino